Familiares y amigos de Santiago Sánchez, el español detenido en Irán, cuando se dirigía a pie a Qatar para el Mundial de Fútbol, se concentraron el domingo frente a la embajada de Teherán en Madrid para pedir su liberación. Su madre explicó que Sánchez salió en enero pasado desde España. Fue detenido a principios de octubre en Irán, tras tomar una foto a la tumba de Masa Amini, la joven de 22 años cuya muerte desencadenó protestas que han sacudido por semanas a Irán. Parece ser que hizo una foto en la tumba de Amini y ahí le apresaron el día 2 de octubre. Tuvimos 25 días sin saber absolutamente nada de él. Luego ya hubo una llamada que sí que estaba bien, que estaba vivo, que estaba en la cárcel y al cabo de dos meses hemos tenido la oportunidad, gracias al trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada Española, han conseguido que habláramos con él durante 10 minutos. La mujer defiende la inocencia de la fotografía. Ya hay que pedir la liberación de Santiago, un chaval inocente, que bueno, se ha hecho una foto y se ha equivocado, pues sabrá pedir perdón, pero no es su proceder ser espía ni atentar contra la seguridad del Estado, no es su proceder. Va caminando, cogiendo basura, plantando árboles, te quiero decir que no ha lugar. Ya se trata de pedir, estamos aquí para pedir su liberación. La ola de protestas en Irán, desencadenada por la muerte de Amini tras su detención en Teherán por la Policía de la Moral, ha dejado hasta ahora a cientos de personas muertas, miles de detenidos y dos hombres ejecutados por las manifestaciones. Varios ciudadanos europeos, entre ellos otro español, han sido detenidos en relación con las protestas en Irán. Sus familias suelen optar por una gran discreción, con la esperanza de facilitar su liberación.